Bueno, qué bueno, poder estar juntos, la verdad que yo estoy muy contento, de verdad, se los digo porque es increíble poder estar juntos, poder usar estos medios que tenemos a nuestro alcance y poder sacarle el jugo, que para eso Dios lo ha permitido en estos tiempos en los que vivimos. Si no tuviésemos internet, ¿cómo lo hubiésemos hecho? Pues no lo sé, porque no he llegado hasta ese punto, pero qué bueno que podamos compartir en esta tarde. Estamos viviendo, y es un poco reflexión lo que voy a hablar en el día de hoy, estamos viviendo tiempos difíciles para la Iglesia, y yo no sé si están de acuerdo conmigo, ¿me pueden hacer con un pulgar? O no, no sé, a lo mejor, sí, ¿verdad? Estamos viviendo momentos difíciles, y creo que esto no nos coge de sorpresa a ninguno de nosotros, ¿no? Vivimos tiempos donde nuestra fe está siendo sacudida, o sea, yo no recuerdo en mi corta vida, pues un tiempo como este. Nuestra fe es sacudida porque nuestras circunstancias cambian, escasea el trabajo que antes teníamos, no llegamos a fin de mes, aunque bueno, quizás tampoco lo hacíamos antes, ¿vale? Pero ahora como que se hace más agudo, ¿no? Se hace más complicado. Los ERTE no llegan, no nos llega para pagar nuestras casas, los servicios de la casa, los números no salen, y los problemas crecen. Nuestra fe se tambalea porque nuestro alrededor cambia también. Vemos dolor, frustración, hambre, estamos viendo escasez, muertes, ¿no? Muertes que nos pillan de cerca, a otros no nos pillan tan cerca quizás, pero estamos viendo el dolor, la incertidumbre, vacunas que no sabemos tampoco dónde nos llevan, ¿no? Nuestra fe se debilita porque nuestra forma de vida también está cambiando. No hay abrazos, y me temo que si esto cambia, los abrazos van a tardar en llegar, porque nos estamos acostumbrando a una vida sin cercanía, donde no lo hay, donde no hay cercanía sino distancia, donde se está enfriando el amor. Lo que pensábamos que se iba a convertir en un avivamiento al principio, cuando todo esto empezaba, para la Iglesia de España, en un despertar para la Nación, en un arranque, en una acción de la Iglesia, en un crecimiento para ella, pues se está convirtiendo para muchos en tener motivos para desilusionarse con Dios y también con su Iglesia. Y una Iglesia que en realidad no está muerta, la Iglesia no muere, no va a morir nunca, ya te he hecho un spoiler, la Iglesia no va a morir nunca, ¿vale? Pero parece que por momentos lo parece, parece que por momentos está convaleciente, parece un zombie por momentos, ¿no? Se ve apagada, indiferente y desmembrada. Una Iglesia que no sala, de sal, una Iglesia que no sale, como dice la canción, una luz bajo la mesa, una virgen despistada que no termina de dar esa luz en un mundo que está envuelto en una oscuridad cada vez más oscura, por así decirlo. Es por esto que el mensaje para esta tarde vamos a enfocarlo en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Y fíjense, Efesios es una carta fantástica, es una carta fantástica que si tienes tiempo puedes leer en tu casa. Así que abre tu Biblia, busca tu móvil, si eres tradicional, saca el pergamino que tienes en casa guardado, y vamos a una carta increíble. Efesios, y le voy poniendo un poco en contexto, es una oda, es una oda a la Iglesia, es un canto, es una poesía, una carta en la que si te encuentras desanimado con la Iglesia, si has perdido ese primer amor, si estás triste por la Iglesia, desencantado con ella, si piensas que te has fallado de alguna manera, pues tienes que leer esta carta, tienes que animarte, porque esta carta te anima a creer nuevamente en ese proyecto real que Jesús nos dejó, su Iglesia. Una carta cuyo propósito es la unidad de la Iglesia, entre nosotros, ¿verdad?, como Iglesia que somos, como cuerpo, y también con Cristo. Y me gustaría recordar con ustedes la importancia de saber quién es el que está uniendo la Iglesia, la importancia de lo que ha hecho por nosotros, y lo hemos cantado anteriormente, lo hemos dicho con nuestra boca, pero lo vamos a repetir, lo que nos da, en qué lugar nos coloca, y en la práctica, cómo debemos nosotros responder como Iglesia. Como decía, vivimos momentos en la Iglesia que más que parecer un cuerpazo, ¿no?, cuando pensamos en un cuerpazo, pensamos en una persona, bueno, imagínense, fuerte, robusta, bien unida, ¿no?, no le falta nada, musculosa, de buen ver y completa, parece más que la Iglesia, parece más un cuerpo débil y atrofiado, ¿no?, como que le cuesta a veces caminar, como que el pie va adelante que el otro y no coordina. Y puede parecer fuerte esto que te estoy diciendo, pero ¿qué pasa cuando un cuerpo pierde su cabeza? ¿Qué le ocurre a un cuerpo cuando pierde su cabeza? Que el cuerpo se desangra, pierde conexiones nerviosas con la cabeza, empieza a actuar descoordinadamente, pierde la dirección, pierde lo que le estimula, pierde el enfoque, pierde el equilibrio, se le cae, tropieza, no sabe a dónde va, no conoce su propósito, pierde la visión y acaba muriendo. Ser Iglesia y vivir separados de Cristo es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo que este ejemplo. No podemos ser Iglesia si no estamos unidos a Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. Y por un tiempo estuvimos así, ¿no?, estuvimos como un pollo sin cabeza, sin esperanza. Y dice el versículo 12 y 13 del capítulo 2 que como gentiles vivíamos en este mundo sin Dios, vivíamos sin esperanza, excluidos, apartados, dando palos de ciego, pero ahora nuestra historia ha cambiado. Nuestra historia ha sido transformada y hemos sido unidos a Cristo Jesús. Jesús es el pegamento de la Iglesia, es el que lo une, es la gotita que nada se para. Antes estábamos muy lejos de Dios, pero ahora hemos sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Y yo no sé ustedes, pero que Dios haya hecho esto por nosotros es algo que a mí no, no... Mira que tengo cabeza, pero no me cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho esto por ti y por mí? ¿Cómo es posible que estemos unidos a Cristo por medio de Él? ¿Cómo es posible que hayamos sido comprados a precio de sangre, que nos haya perdonado, que nos haya hecho salvos por gracia? ¿Cómo es posible que nos haga santos e intachables a través de Jesús, que nos ha hecho suyos, que nos ha sellado, nos ha hecho su propiedad a través del Espíritu Santo, sellados por el Espíritu? Que de antemano nos amó y nos eligió, que nos bendice a pesar de cómo somos y nos da bendiciones celestiales. Nos ha dado un pase VIP con acceso al Padre, un pase VIP ilimitado. Puedes acceder a Él cada vez que tú quieras a través de Jesús. Nos ha hecho coherederos de la promesa, nos pone a su altura y eso es una de las cosas que tampoco alcanzo a entender. Y cantábamos antes, ¿cómo es posible que Jesús, que murió por cada uno de nosotros, diga, no, 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 tú te sientas a mi lado? ¿Cómo es posible eso? Señor, explícamelo. Nos pone a su altura, a la misma altura que Jesús nos sienta a su lado en los lugares celestiales. Nos ha adoptado como miembros de su familia, conociendo nuestro pasado, quiénes éramos, y conociendo también nuestro futuro. Y como decía Marta, no lo hizo por pena, ay pobrecito, estas personas que he creado, ay pobrecito de ellos. No, lo hizo por amor, lo hizo porque nos ama, nos ha hecho ciudadanos de su pueblo, del pueblo de Dios. Y nos hace también algo increíble, morada, donde Dios mismo vive mediante su espíritu. Esto lo puedes encontrar en la carta de Efesios, ¿no? Y guau, ¿no te parece una locura todo esto? Porque a mí me sigue pareciendo una locura, algo increíble. Dios nos está poniendo como ejemplo de su gracia y de su bondad. Una bondad que desborda, que se sale por todos lados. ¿Y ustedes creen que merecemos todo esto? ¿Creen que merecemos tanto? Yo creo que no. No lo merecemos realmente, no lo merecemos. Si algo caracterizaba a los Efesios es que eran personas ostentosas. O sea, eran personas que llegaban al punto de ser ridículos, de ser extravagantes en su forma de vestir, y feos al fin y al cabo. Y de esa costumbre viene la palabra adefesio. ¿Saben lo que es un adefesio? ¿No? Esa palabra adefesio que, hombre, no es que se use mucho. Hay algunas canciones donde la palabra adefesio aparece. Un adefesio es una persona, pues como decía, una persona o cosa ridícula, fea, extravagante, que llega al punto de la ridiculez, ¿no? Y si lo transpolamos nuestros días, nosotros también somos así, un poquito adefesios, ¿no? Quizás algunos más que otros, pero a pesar de cómo somos, Dios nos ve guapos, aceptables y elegantes a través de Jesús. Y eso es increíble. Y pensando en todo esto, tenemos que hacernos preguntas como iglesia. ¿Cómo estamos respondiendo como iglesia ante todo lo que nos está, lo que estamos recibiendo de Jesús? ¿A esa unión que tenemos con Cristo? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Estamos poniendo a Jesús en el lugar que se merece? ¿O no lo estamos poniendo? ¿Estamos reconociendo lo que Él ha hecho? Como iglesia debemos responder, debemos responder, pasar a la acción, simple y llanamente, con un cambio de actitud entre nosotros. De actitud. Algo que se demuestra de esa unión vertical con Cristo en una unión horizontal entre nosotros. Que lo que Dios nos ha regalado, uniéndonos a Él, se vea reflejado los unos en los otros. Me gustaría darte algunas actitudes que creo que como iglesia deberíamos reforzar. Que tenemos que poner en práctica si no lo estamos haciendo. Y si tomamos en serio esto, este cambio de actitud que tenemos que tomar si no lo estamos haciendo, pues nos va a hacer una iglesia más unida, más fuerte, más musculosa y también de buen ver. No solamente para lo que nos observan, porque hay gente que nos observa desde fuera, sino también entre nosotros mismos. En Efesios 4.2 vemos estas características, estas actitudes, que creo que son importantes. Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolerense las faltas por amor. Estas palabras deberían estar colgadas desde las entradas de nuestras iglesias, ¿vale? En el INAI la tenemos colgada, pero más importante es tenerlas colgadas en nuestro corazón. De nada nos vale ponerlas en la pared si no las colgamos en nuestro corazón para ponerlas en práctica. En primer lugar tenemos que ser humildes. Esta es la primera característica, la primera actitud. Y la humildad, sin humildad no hay unidad. Es clave. La humildad es clave, porque si no hay humildad no hay unidad. Porque ser humilde es considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Tiene que ver con cómo pienso de mí y también de los demás. Y vemos falta de humildad dentro de la iglesia. No, ¿verdad? No lo vemos así. Hay falta de humildad. Claro que la encontramos. Aparece cuando hacemos distinciones entre nosotros. Cuando nos creemos súper espirituales y menospreciamos al que no canta tan bien como yo. O no ora tan bien como yo lo hago. O no sirve como yo lo hago. No ofrenda como yo quizás ofrende. No eleva las manos como yo lo hago. Porque yo toco mejor. Yo predico mejor. Yo hago al café mejor. Yo limpio los baños mejor. No estamos vivos. Se trata de enaltecer nuestro propio ego y echar por tierra al resto. Tener esta actitud al final nos está volviendo soberbios. Pero ¿qué pasaría si tratásemos a los demás como superiores a nosotros mismos? ¿Qué pasaría si nos hiciéramos pequeños? Que al final de eso se trata. Hacernos pequeños ante los demás. El que actúa con humildad no va a mirar lo suyo, sino que va a mirar por los demás. Va a mirar por la necesidad del otro. Va a preocuparse por la necesidad del otro. Y si quieren un ejemplo de humildad, pues lo tenemos muy claro. De alguien al que no le importó hacerse pequeño. Que no sacó pecho de su condición, sino que bajó su estatus quo, su estatus social. Y ese es Jesús de Nazaret. Y miren el ejemplo en Filipenses 2, del 6 al 8. Muy conocido y me encanta. Este es el Carmen Cristi, que le llaman. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo, de un siervo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y murió en una cruz, como morían los criminales. Mayor ejemplo que este, no vamos a encontrar en ningún sitio. Fijémonos en Jesús de Nazaret. En segundo lugar, tenemos que ser amables. ¿Y tienen algún parentesco la humildad y la amabilidad? ¿Lo tienen? Sí lo tienen, porque la amabilidad es hija de la humildad. Una da paso a la otra, van de la mano. Ser amables es tener la capacidad de moldear nuestro carácter para llegar a nuestro hermano. Y es algo que no es fácil, ¿vale? No es fácil llegar hasta ese punto, pero que debemos trabajar. Ser amables, tener mansedumbre, tener gentileza, como dicen otras versiones. No es sinónimo de ser débil, sino todo lo contrario. Refuerza la humildad, refuerza la unidad entre nosotros. Lo opuesto a ser amables es ser antipáticos, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no hemos sido capaces de dominar nuestro carácter y hemos sido antipáticos con el resto? Muchas veces, ¿verdad? Nos sale ahí la vena antipática y no aguantamos ni una, no aguantamos ni una a nuestro hermano. Sin humildad y mansedumbre, sin amabilidad, no vamos a ser capaces de soportarnos los unos a los otros. Y en tercer lugar, tenemos que ser pacientes unos con otros y tolerantes por amor. La palabra paciencia, según el diccionario, significa, y atento a esta definición, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y miren, en esta definición hay un potaje de palabras importantísimo. Y cada vez que la leo, yo no sé ustedes, algo dentro de mí empieza a removerse. ¿Por qué? Porque sufrir, tolerar, sufrir las ofensas, sufrir y tolerar las cosas que me molestan. Y no solamente esto, sino que hacerlo con fortaleza, con fuerza, ¿para qué? Para no quejarme ni rebelarme contra mi hermano. Y eso es algo que, si miramos de nuevo esta definición, porque depende mucho también de nuestra actitud. ¿Qué tal nos está yendo con nuestra paciencia y con la tolerancia hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos? Es muy fácil que en la iglesia donde estamos reunidos, ahora por su, quizás hayan menos problemas, o no lo sé, quizás sí, porque le quitan el micro, ¿no? Porque aquí, al que lleva el poder, pues tiene el poder de silenciar, y ese es un poder que no está pagado. Eso es un poder que vale la pena tener. Entonces, yo no sé si ha llegado hasta ese punto, pero en la iglesia suceden situaciones en las que perdemos los papeles. Y en vez de ser pacientes unos con otros, soportándonos, ¿verdad? Unos a otros, aguantarnos, somos hirientes y no dejamos pasar ni una. No dejamos pasar ni una. Tenemos la piel muy fina, para lo que nos interesa también. Si no tenemos una actitud correcta de humildad, de amabilidad, los roces, por falta de esa paciencia y de esa tolerancia, no van a tardar mucho tiempo en llegar. Y créanme que cuando estas cosas florecen, cuando le damos lugar a estas cosas en la iglesia, cuando le echamos agüita, cuando la abonamos y encima lo cuidamos, se pueden llegar a crear heridas muy, muy profundas. Hay un teólogo que se llama Samuel Pérez Millo, que decía lo siguiente, Toda intolerancia trae fragmentaciones y divisiones entre hermanos. El aguante es piedra fundamental de la tolerancia. Quien es capaz de soportar, no tendrá en cuenta ofensas recibidas y nunca las tomará como pretexto para separarse del otro. Esto conduce a mantener una relación de amor desinteresada hacia otros, que incluye el esfuerzo de servirle a pesar de las ofensas que pudieran ser recibidas de él. Y me encanta el centro del texto. Yo creo que resalta sobre todo, quien es capaz de soportar, no tendrá en cuenta ofensas recibidas y nunca las tomará como pretexto para separarse del otro. Y leo esto y veo a Jesús otra vez. Veo a Jesús tolerando y amándome, de alguna manera, Dios amándome a mí y poniendo a Jesús una vez más en medio para arreglar esa separación que por nuestra culpa fue hecha. No se trata de soportarnos unos a otros así, con resignación, bueno, porque no nos queda otra, que es mi hermano y bueno, sino aceptarnos mutuamente en amor. El amor es importantísimo, es el fundamento, el fundamento, lo que necesitamos poner como base para que tengamos unas relaciones saludables en el cuerpo de Cristo, que nos permite tener una iglesia sana, saludable. Es sobre el cimiento del amor incondicional que hemos recibido de Jesús, de Cristo, que tenemos la capacidad de ser humildes los unos con los otros, amables los unos con los otros, pacientes unos con otros y tolerantes los unos con los otros. Y miren, no esperes, y esto es algo muy típico, yo no sé si en otras partes del mundo es igual, pero creo que ser humano es igual en todos sitios, no esperes a que otros sean humildes, amables, pacientes y tolerantes contigo. No esperes, porque quizás nunca lo veas, no esperes a que eso pase, toma la iniciativa, da el primer paso, como Jesús siempre hace con nosotros, no solo con el hermano que te cae bien, sino también con cada uno, sin excepción. Que el amor sea los unos a los otros y los otros a los unos, porque el amor es lo que fortalece a la Iglesia, y eso también es importante. Si no hay amor, nada valemos, no vale nada lo que hacemos. El amor tiene que aparecer. Y quiero animarles en la tarde de hoy a que en los tiempos que vivimos, donde decía al principio, donde todo se tambalea a nuestro alrededor, donde nuestra fe es sacudida, donde las circunstancias nos golpean con fuerza, donde nuestras fuerzas se debilitan, que seamos Iglesia, que seamos Iglesia, llamados afuera, una Iglesia fuerte en carácter, una Iglesia con el carácter de Cristo, una Iglesia entregada a la misión, una Iglesia a la altura del sacrificio de Cristo, a la altura de todos los beneficios que nos da Jesús, una Iglesia con cabeza, en todos los sentidos, con cabeza, una Iglesia que brille reflejando la luz de Jesús, una Iglesia unida a Cristo y unida también entre sí, centrada en lo importante, que otros conozcan la buena noticia, una Iglesia que no tiene miedo, que reacciona a los estímulos, que recibe de su cabeza, que es Cristo, una Iglesia dispuesta a salar, dispuesta a salir, que se pone en la cima de la montaña para que otros puedan ver su luz, una Iglesia empática, empática que entre sí se duele cuando otros pasan dolor, que llora cuando hay sufrimiento, que ríe cuando otros ríen, que apoya, que está dispuesta a ser humilde, amable, paciente y tolerante por amor. Bueno, me gustaría ahora y como parte también de este tiempo, poder dividirnos en grupos pequeños, ¿vale? Somos como casi 60 personas y eso nos va a dar bastante margen de dividirnos en grupos y vamos a hacer dos cosas en los grupos, ¿vale? No se me asusten, yo sé que hay gente que se asusta muy rápido con el tema de los grupos y todas estas cosas, no se asusten, naturalidad ante todo, somos personas. Voy a hacerles una pregunta que quiero que hablen en el tiempo que vamos a tener en los grupos. Vamos a tener 20 minutos en los grupos, verán que va a pasar muy rápido ese tiempo. Y la pregunta es la siguiente, ¿en qué maneras prácticas podemos unir más la Iglesia? Vamos a ver si podemos apuntarlas si quieren, por si acaso en el grupo hay algún despistado. ¿En qué maneras prácticas podemos unir más la Iglesia? Maneras prácticas, cosas a la mano para poder unir más a la Iglesia. Y la segunda cosa es que, lo hemos puesto por el chat, por si alguien puede mirar el chat, y la segunda cosa es que oremos por la Iglesia en España. Quizás no puedan orar todos en el grupo porque si no, se nos darían las 12 de la noche, pero, al menos una persona, si da tiempo dos, pues dos, podamos orar por la Iglesia en España. Por unidad, que tengamos un mismo espíritu, un mismo sentir, por visión, y para que Dios nos ayude a tener... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!